5 y 16 minutos, continuamos con nuestra emisión de Deportes Globovisión, nuestra estadía en la ciudad de Maracaibo, asistimos este fin de semana a la inauguración del Museo del Béisbol Zuliano, que sirvió como preámbulo para el juego de la chinita 2017. Escuchamos a los protagonistas de este juego, nuestra compañera Tiffany Cornejo, dio cobertura en la ciudad maravina, veamos. La banda una viejecita a orillas de nuestro lago, ella tuvo un gran hallazgo, pues... Darle las gracias a la chinita por este gran logro y principalmente invitar a todas las fanaticadas, que vengan a conocer el museo, estoy seguro que no se arrepentirán, estoy seguro que van a venir una vez y van a querer volver a venir, cada vez que vengan van a haber piezas nuevas, cosas nuevas, que estoy seguro que les va a encantar. ¿Hablar un poco de hacia dónde buscan de repente expandir más ideas como estas para que siga creciendo lo que es el béisbol acá en el Zulia, aporte que también es al deporte en general? Mira, vamos a estar poniendo vitrinas nuevas, colocando piezas, muchas exhibiciones rotativas y la gran inauguración que estamos próximos a hacer para mediados del año que viene, no solamente vamos a hacer el Museo del Béisbol Zuliano, sino que también vamos a hacer el Salón de la Fama Zuliano, donde vamos a poder saltar peloteros, equipos, periodistas, locutores, todo aquel que se lo merezca. Bueno, la verdad que para mí es una realidad que se haya concretado este Museo del Béisbol, porque tenía muchos años con todos los directores de deporte del Estado Zulia, el IND Central, y gracias a la ayuda que tuve esta temporada y del convenio de arrendamiento que estuve con las instalaciones del Estado de Luis Aparicio, con el exgobernador Arias Cárdenas, que se firmamos hace dos años, entre las clausas del contrato estaba que me cedían las instalaciones de lo que era el comedor del Francis Blackman, y poder hacer acá este bellísimo Museo del Béisbol Zuliano. Este espacio va a quedar comedor, lo que es el museo y la boutique de Aguilas del Zulia. Y lo importante de esto es que va a estar abierto para todas las fanaticadas, para todos los amantes del béisbol y los que visiten la ciudad de Maracaibo, todo el año va a estar abiertas estas instalaciones para uso y disfrute de todo lo que naciste y vengan a ver esta maravillosa obra. Patrona de los ciudadanos, poseemos la soberana, nuestras vidas amparan, y nuestras almas que van por el sendero cristiano. Patrona de los ciudadanos.